Buenas tardes Paula, felicitaciones por el título Viviana de ADN te pregunto lo siguiente Primer tricampeonato logrado con Santiago Morni ¿Qué les parece ser parte importante de la historia del club? Bueno, estamos muy felices Fue un partido muy intenso como ustedes vieron Nosotros siempre supimos que Universidad de Chile Tenía un muy buen equipo Y también los felicitamos por todo lo que han hecho durante el año Y creo que fue un partido muy intenso Y estamos muy felices de lograr el tricampeonato Algo histórico para el club y también para el fútbol chileno Ya que fuimos el primer club que hizo contratos de fútbol profesional Y eso para nosotros también es muy importante Ir abriendo la brecha hacia tener jugadores de fútbol profesional Que se dediquen a esto En medio de zona mixta te hace la siguiente pregunta Tras obtener su tercer campeonato consecutivo ¿Cuál cree que es la mayor fortaleza táctica de Santiago Morni? En esa misma línea, ¿cómo será la hoja de ruta del equipo Para preparar su participación en Copa Libertadores? Bueno, ahora yo creo que este ha sido un año muy duro Estar siete meses encerrado en pandemia Ha sido difícil, así que por eso había mucha emoción en la obtención del título Como vieron, ahí habían varias jugadoras emocionadas Y ahora vamos a un periodo de vacaciones para que descansen Estén con sus familias, con sus seres queridos Y posteriormente volvemos a entrenar todos los días Doble jornada y prepararnos para la Copa Libertadores de marzo en Buenos Aires La Copa Libertadores 2020 Y estamos muy contentos de haber clasificado también a la 2021 Javier, Javier de Radio Agricultura ¿Cuál fue la fórmula de Santiago Morni para pasar este torneo invictas Y lograr el tricampeonato? Bueno, nuestro grupo fue un grupo bastante difícil Y eso fue, yo creo que, incrementándose en cada partido Todos los rivales nos propusieron Y aquí las que toman las decisiones son las jugadoras Entonces nosotros les entregamos a ellas herramientas para que puedan resolver Yo creo que la estrategia fundamental fue poder prepararlas a ellas En los entrenamientos, someterlas a lo que nos podía hacer el rival Y nosotros habíamos entrenado esta película de hoy Sabíamos que Universidad de Chile nos iba a presionar Que nos quería ganar el medio Que iba a ir fuerte Tiene jugadoras, varias jugadoras que son bastante experimentadas Entonces, por lo tanto, ya las habíamos preparado para este escenario Sabíamos que el marcador iba a ser muy cortito Pero los detalles, muchachos, marcan la diferencia Creo que una de las capacidades que tenemos como institución Es no dejar ningún detalle al azar Y eso viene desde la presidencia del club Hacia la gerencia, hacia todas las áreas O sea, aquí el club está comprometido Desde el presidente hacia abajo Con el desarrollo del fútbol femenino Víctor de Locura Bohemia ¿Qué se le viene a la mente al ver este resultado Tras un trabajo de años en el club? ¿Van por la Libertadores? Bueno, sí, sabemos que Copa Libertadores también es uno de nuestros objetivos Estamos, vamos a trabajar para eso Creo que nos hacen falta un par de refuerzos más Para poder estar bien con el equipo Hay otra intensidad en Copa Libertadores Nosotros ya tuvimos una experiencia Y eso nos sirvió mucho Para poder mejorar Así que el objetivo es llegar lo más lejos posible de la Copa Libertadores Ojalá ganarla Y tener jugadoras de máximo nivel Con buena toma de decisiones Que no solamente sean deportistas o jugadores de fútbol Sino que también sean buenas personas Buenas atletas para la vida, para la sociedad Eso también nos importa mucho Oscar de Radio Cooperativa Tras este campeonato ¿Cuáles son los objetivos para el 2021? Bueno, uno de los objetivos es seguir en este proyecto Desarrollándolo Que tengamos más niñas en nuestras divisiones menores Ya estamos potenciando nuestras divisiones menores La Sub-17 va a ser dirigida también por una mujer Entrenadora Y vamos a seguir sacando más niñas Para que lleguen a las diferentes selecciones Y podamos lograr los objetivos deportivos O sea, también el equipo adulto, profesional Tiene objetivos más de competencia Entonces, campeonato nacional y Copa Libertadores Así que vamos a ir por eso Y esperemos que estamos también muy agradecidos A nuestros oficiadores Que son ellos fundamentales para poder desarrollar el proyecto Última pregunta Javiera de Red Gold ¿Cómo se puede seguir avanzando en el camino Hacia la profesionalización del fútbol femenino en Chile? Bueno, yo creo que es muy importante Que haya un convencimiento de los dirigentes De todos los presidentes, de los clubes, de la NFP Que no solamente necesitamos que desarrollen un campeonato También necesitamos recursos Necesitamos difusión como esto Necesitamos transmisión de televisión Lo cual es un encuentro fantástico Y creo que eso va a traer que tengamos más oficiadores Y que ellos puedan inyectar recursos Y podamos tener mejores jugadoras Y con mejores condiciones Así que yo creo que es un conjunto de cosas Pero lo más importante es que los dirigentes Estén convencidos con el proyecto Pero con el convencimiento de poner De que haya un presupuesto Que sea específico para el fútbol femenino Y que además logremos desarrollarlo aún más Con el apoyo de la NFP Y la Federación de Fútbol de Chile Muchas gracias Paula Gracias, gracias a ustedes